el paisanaje que tenemos nosotros, el privilegio de tener entre nuestros paisanos a una persona de las condiciones, de las calidades como es Manuel Elkin Patarroyo, para que hablemos de todos estos temas, para que hablemos en la medida en que sea posible también de las vacunas y en fin, para tratar de hacer un poco de claridad. Bienvenido profesor Patarroyo, está usted con sus paisanos, estamos ciertos de que más que un lenguaje científico en las alturas, usted nos va a hacer el honor y la dispensa de hablarnos en Opita, de hablarnos en Tolimense, para que nosotros los mortales podamos entender qué es realmente lo que está pasando. Y dicho esto y reiterando la gratitud, quisiera proponerle lo siguiente, que empecemos por lo más elemental, que empecemos por hablar de qué es un virus, y cómo se transmiten los virus, y cuánto tiempo tardan en incubarse los virus, y si es verdad que una persona no se contagia, si está a más de dos metros, todas estas cosas yo creo que van a contribuir mucho a disipar mitos y a disipar una cantidad de falsas noticias que circula en la red. Bienvenido profesor. Gracias Guillermo, para mí es un gusto, yo no voy a reestar con los amigos del nuevo día, muy en particular contigo, ya, en el profesor tuyo de Peresco, de manera pues de que es un gusto estar con mis paisanos. Esa introducción es algo que me honra, me honra cantidades. He tenido siempre el gran cariño del pueblo colombiano y diría que hasta de la humanidad. Habrá detractores, como me decía mi papá, que era un viejo tolinense de purificación, ya, me decía, pero mire mi hijo, si Jesucristo con su infinita sabiduría, de trece apóstoles que tuvo, no solamente tuvo uno que lo negó, sino que otro lo traicionó, no sé por qué quiere tener un porcentaje menor, pero pues de que de enemigos y de detractores, de manera pues de que eso es algo que es muy grato, saber entre otras cosas, que hay por encima de todo una vasta mayoría. Ahora lo que pasa es que como todo grupo minoritario, esos que son minorías, hacen ruido y como decía usted, hay una gran cantidad de noticias falsas que se ponen en boca mía. Y mire, quiero decirle, fuera de salud Hernández, con quien mantengo una, la gran periodista española, ya, que está aquí en Colombia, con quien mantengo una amistad de hace décadas, ya, usted es la otra única persona del país con la cual hablo, del resto nada más. Me honra mucho, me honra mucho eso, Guillermo. Con nadie más, la verdad que con nadie más. Por ahí de cuando en vez hablaba con el viejo de la voz del Tolima, pero eso es todo, no es más. La verdad que no. Sin embargo ponen una cantidad de información en mi boca que dicen unos brutos. Primero que todo, ¿cómo son de tontos de poner tal información? Y segundo, yo no cometo semejante cantidad de barbaridades que ponen. Porque como científico uno tiene canales, canales, para poder expresar lo que piensa, que son las revistas científicas. Te digo, Guillermo. Entonces, ahí es donde uno publica sus resultados, publica los datos, en donde manda el resultado de esa publicación en revistas científicas muy serias, Nature Science, Chemical Reviews, etcétera, etcétera. Y eso se lo mandan a pares del mundo, del mundo, anónimos, siempre anónimos, que la evalúan. Y dicen, bueno, esta información es correcta, es cierta, pidámosle más datos, rechacemos lo que está diciendo, cosas así de ese estilo. Pero del resto nada más. Es decir, ustedes ven que yo en programas así, prácticamente contigo, como dije, con Salud Hernández, un poco con los amigos de mi hermano Hugo, pero no más, del resto no más. Sin embargo, me mandaron el otro día desde Tasmania, Tasmania, un mundo de Colombia, una serie de información que yo había dado, pero nunca en mi vida. De manera que, primero que todo, reiterarle mi gratitud a usted y mi cariño a mis paisanos, de los cuales me siento muy orgulloso. Yo me siento bastante orgulloso de ser toli inmenso, no toli inmenso, sino toli inmenso, de manera que... ¿Ya esa expresión? Sí, claro, es una expresión que se la escuché a un paisano mío en Estocolmo, ya, que le dije yo, ah, usted es toli inmenso, y me dijo, no, toli inmenso, doctor. Y dije, bueno, la verdad, verdad, que así son los tolimenses, realmente. De manera que un gusto y un honor de estar en tu programa. La primera pregunta, que es un virus, es la partícula viviente más pequeña que existe, tanto así que solito no puede sobrevivir. Él tiene que parasitar, es decir, infectar a otras células virus para poder reproducirse. Es de lo más pequeño que hay, y este, que es el coronavirus, es de los pequeños, de los más pequeños. Es más, aún, en su genoma, que no es de ADN, sino ARN, que tiene una pequeña modificación dentro del material genético. El ARN, con respecto del ADN, es de una sola cadena, de una sola. Mientras que el ADN tiene dos cadenas, ya, de manera pues de que esa es una de las características de este virus, ARN, no ADN. Y es de los más pequeños. Imagínense que su genoma codifica solo para 13 proteínas, no más. Entonces, si quisiera compararlo con otro parásito con el cual trabajo y tengo mi loba a hacer desde hace más de 40 años, que es el parásito de la malaria, el parásito de la malaria tiene en su genoma de ADN la capacidad de codificar para 5.635 proteínas. Este huachi codifica para 13. 13, 13, es una cagarrutica, pero mire los estragos que está causando. Los tiene acobardados y encerrados. A todos, a todos. Por esas distintas circunstancias de cuando mi familia salió de Ataco para Girardot, mi padre me regaló una cómica, un cuento, llamado Luis Paster, descubridor de vacunas y benefactor de la humanidad. Y a mí se me quedó desde los 10 añitos eso y nunca quise ser nada distinto. Yo no quise ser cardiólogo, bombero, cura, no quise ser nada distinto. Fue de investigador científico para desarrollar vacunas. Y he venido trabajando desde los 10 años en esto. Tengo 74 cumplidos. De manera porque llevo toda una vida absolutamente dedicada a eso. Por esa dedicación fui y estudié medicina a partir de los 17 años. Pero a los 19 años había llegado aquí a Colombia un individuo fantástico, un científico increíble, un gringo llamado Ronald McKenzie, quien había descubierto el virus que causa el ébola en América Latina, que se llama fiebre hemorrágica. Los ébolas son fiebres hemorrágicas. Y eso era en América Latina, lo había descubierto en Bolivia. Y éste había encontrado, entre otras cosas, que allá en Bolivia, en San Joaquín, ese virus que mataba a uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro. Los mataba. De manera pues de que el tipo encontró que esto era transmitido por un ratón. Un ratón de los que nosotros llamamos ratones tierreros. Y resulta que el virus en el ratón no producía nada. Pero el ratón al orinar y defecar en el maíz, en el sorbo, en los hilos, obviamente contaminaba y eso se lo comía la gente y obviamente causaba la fiebre hemorrágica en ellos. Entonces yo que fui con McKenzie a los 20 añitos hasta San Joaquín, Bolivia, me di cuenta que estábamos prácticamente en el borde de la selva. San Joaquín queda en el borde de la selva, en Bolivia, al norte de Bolivia. Dije, Brutus, y McKenzie me enseñó. Me dijo, es que nos estamos metiendo en la selva. Elqui, nos estamos metiendo en la selva. Dije, Brutus, aquí lo que pasa es que nosotros estamos invadiendo territorios en los cuales el virus es normal que estén esas especies animales pequeñas. y nosotros capturábamos con McKenzie, zarigüeya, ratones, conejos, todas las cosas había esperado y fuimos descubriendo una cantidad de virus brutal. Le quiero decir, Guillermo, ahí entendí cuál era la dimensión del problema. La dimensión del problema es que nosotros nos estamos metiendo, permeando, invadiendo territorios enormemente grandes, como acontece, por ejemplo, ahora en la selva amazónica. Y desde esa época, yo predije a los 20 años, dije, Brutus, esto vamos a tener una mano de pandemias, de pandemias, porque resulta que en la zarigüeya, en el ratón tierrero, en el mico, en todos esos no causan problemas, esos virus son naturales en ellos. Pero al nosotros meternos ahí, estrenerlos a ellos, pues es obvio que nos van a causar todos los problemas. Eso me reforzó el que tenía que tratar de desarrollar una metodología lógica para hacer vacunas. En esencia, Guillermo, lo que sucede es eso. Y desde esa época vengo prediciendo que definitivamente vamos a estar enfrentándonos a una serie de pandemias. Este es el precursor, este es el boy scout. El coronavirus es el boy scout. ¿Y cómo surgió ese coronavirus? Resulta que hay unos murciélagos grandísimos, tanto así, que se llaman gatos voladores, gatos voladores, que están en la China y están también en Indonesia y en Tailandia. Y resulta que a esa gente le encanta lo que son comidas raras. Entonces se comen esos murciélagos. Y resulta que el SARS, este que nos está fastidiando la vida ahora, es normal en ellos, no les causa ningún problema. Ninguno, ninguno. Y nosotros nos estamos comiendo esa vaina. Y obviamente que agarró y prendió en unos humanos en Wuhan, en Wuhan, en el mercado de Wuhan. Prendió. Y ahí en adelante agarró a humanos y nos cascó, mire cómo nos tiene. Ya. Pero déjenme les digo una cosa, Guillermo. Este es el primero. Este es el boy scout. Si no tenemos una metodología lógica, racional, para desarrollar vacunas contra cualquiera, de los que estén en el Amazonas, la próxima va a ser amazónica. Eso lo he dicho y predicho desde hace tiempos, como predije esto. Desde hace más de 40 años que nos iba a suceder. De manera pues de que... Es eso lo que nos está pasando, Guillermo. O sea, profesor, ¿qué estamos entrando en la era de las pandemias? Estamos entrando en la era de las pandemias. Estamos entrando. No quiero asustar a la gente. Lo que quiero... Pero es bueno, pero... Pero es bueno saber a qué nos enfrentamos, porque... Claro, 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 Guillermo. Si no tenemos conciencia de la gravedad del problema, no vamos a salir nunca de esto, ¿no? Entonces es importante saber que esto que estamos experimentando muy probablemente se va a repetir y no dos o tres veces y nos obliga a cambiar de comportamiento. Claro, claro, Guillermo, mire, es que si usted viera, como yo trabajo en el Amazonas, por eso sé, y como vacuné justamente al otro lado de donde había trabajado en Bolivia, que es Rondonia, Brasil, mire la deforestación tan brutal que se está cometiendo en ese lado. Nosotros la hacemos, pero para otros propósitos, para los cultivos de cobro, ¿ya? Pero allá la hacen por sistema, como sistema de penetración y distribución de tierras, que es lo que se llaman las rodovías. Y los están pagando los brasileños con este, con este. Todavía no les ha llegado el amazónico. Todavía no les ha llegado. Pero la verdad es esa. No es por asustar la gente. Es advertir, oígame, pongámosle cuidado a todo esto, porque todo esto nos va a llevar a unas situaciones dificilísimas más adelante. Este es el primero, este es el boy scout, como llamo yo. Ya, bien, fíjate de dónde él nos vino. Profesor, ¿y qué tanto ha avanzado la ciencia en la identificación de los virus y la manera de combatirlos? Usted dice que no todas las personas que son enviados para que esos micrófonos lo afecten. Significa que no a todos afecta por igual. Claro, Guillermo, mira, te cuento. La primera pregunta, la primera parte de la pregunta es fundamental. La ciencia ha avanzado a una velocidad brutal, brutal. Mire, si algo tiene que reconocerle la humanidad ahorita, es que hemos podido controlar parcialmente esto, gracias a la velocidad de la ciencia, en identificarlo y conocerlo. Es que los primeros cuatro casos se reportaron en diciembre, diciembre del 2019. Y para febrero 3, pongále con los dos meses después, ya se conocía el genoma completo del virus. Ya, y obvio, así fueran vacunas en las cuales yo tengo mi cuestionamiento. Ya había para abril 4, es decir, dos meses después ya había vacunas. Así no sean completas, no sean las mejores, etcétera, etcétera. Ahora me gustaría que conversáramos sobre eso, porque ahí tengo una pregunta preparada. Pero quiero hacerle una pregunta que es muy puntual con el tema de vacunas y con el tema de Colombia. Colombia había preparado o exportó vacunas, desarrollado y producido vacunas. Y usted es un precursor mundial de vacunas sintéticas. Pero tengo la impresión de que de un momento a otro como que eso se paralizó la investigación en el país o hemos seguido avanzando. No, Guillermo, desafortunadamente, desafortunadamente. Mire usted las desgracias que pueden inducir a alguna gente. Hubo una señora animalista, animalista, que se declaró la defensora de los micos nuestros en el Amazonas. A diferencia del resto del mundo, nosotros no pasamos del tubo de ensayo al humano. No, por respeto absoluto. Es decir, uno tiene que primero pasar por modelos experimentales animales. Lo he hecho siempre. No cambiaré tampoco. A esta señora se le ocurrió, de una señora de apellido mal donado, financiada totalmente por Inglaterra. Póngale color. Una colombiana financiada totalmente por Inglaterra. Se le ocurrió, entre otras cosas, claro, nosotros no matamos los micos. No se dejan morir. Sino que los curamos, los tratamos, los mantenemos en excedentes condiciones y luego los liberamos de nuevo en la selva. A esta señora, como eso no podía ser, maltrato o asesinato de los monos. A diferencia de lo que acaba de decir por ahí un imbécil, ya hace poco en un periódico, ya diciendo que los micos que mató Batarroyo, nosotros no matamos micos. Nosotros no los dejamos morir. Nosotros los tratamos y los liberamos de vuelta, ¿vale? Entonces resulta que esa señora no encontró argumentos de maltrato o asesinato o miicidio, como digo yo. Ya resulta que se le ocurrió que los micos eran traficados. Quienquiera que haya ido a Leticia sabe que si usted pasa la calle, está en Brasil. Y si pasa el río, pues tú crees, Leticia es un puerto, está en Perú. A esta señora le ocurrió que los micos, unos como unos pocos, como podían venir de Perú, se llamaba tráfico ilegal. Y nos paralizó ocho años, ocho, ocho. Tengo que expresar mi gratitud al presidente Duque, quien el año pasado nos volvió a permitir desde mayo volver a trabajar, pero con un número reducido de micos. Entonces el país nunca entendió a raíz de eso. Y el apoyo que le dieron, pues obviamente algunos animalistas y esos desadaptados que encuentra uno en todas partes, ya no entendió, entre otras cosas, nosotros nos habíamos prácticamente paralizados, porque por más estructuras moleculares que desarrolláramos, no teníamos donde ensayarlas. Y durante ocho años detuvo el desarrollo de las vacunas. Hoy en día vamos brutalmente rápido, gracias, reitero mi gratitud al presidente Duque, quien llegó y puso a los de Corpo a más mía a que nos resolvieran el problema, pero duramos ocho años, Guillermo. ¡Ocho! Bueno, pero eso es lo que tiene que ver con la vacuna contra la malaria o con sus investigaciones, pero el país en el siglo XX exportó vacunas para la viruela, bueno, una cantidad de enfermedades. ¿Y qué pasó con estas investigaciones? O no, tengo la impresión de que no hemos avanzado con la misma velocidad que veníamos en el XX. A ver, Guillermo, déjame que eso es con nombre propio, ¿vale? Durante el gobierno del presidente Uribe, desafortunadamente, sin que el presidente, déjame lo defiendo porque conozco la historia, un ministro de salud ahí, llamado Diego Palacio, decidió que el Instituto Nacional de Salud que producía las vacunas, contra la fiebre amarilla, contra la viruela, contra todo eso. Además, también, los que le digo yo, las sustancias con las cuales se controlaban los venenos de las serpientes, los sueros antiofínicos, bueno, esa vaina había que cerrarla, y la cerró. Entonces, hoy en día estamos, a ver, no solamente obsoletos, sino con todo eso oxidado absolutamente, podríamos. Ahora, ¿qué necesitamos? Y que el presidente Uribe dice, tenemos que comenzar a producir nuestras propias vacunas, ya sea por maquila, es decir, embotellamiento, para fabricarlas. Entonces, resulta que no tenemos ni cómo. Y eso es culpa, justamente, reitero, no fue el presidente Uribe, fue su ministro de salud de esa época quien decidió cerrar esas vacunas. Hoy en día estamos pagándolo carísimo los colombianos, ya, porque si hubiera podido hacer un contrato con cualquiera de las multinacionales farmacéuticas, decirles, mire, vea, denos ahí la vacuna que hay que producir, aquí la producimos nosotros, y usted cobre. Eso es lo que se hace, ¿ya? Pero resulta que no tenemos cómo producirlas nosotros. Uno ve que Argentina, Brasil, y bueno, no digamos que... México, México, Cuba. México, Cuba. Y hablando de Cuba, estamos muy lejos nosotros, profesor, de tener una vacuna contra el COVID, Colombia, que recoja las particularidades genéticas de los colombianos, porque yo supongo que hay diferencias, ¿no? ¿Me permite responderle, Guillermo, de una forma que le va a parecer graciosa? Sí. Próxima pregunta. Con eso le respondí, ¿vale? ¿Ya vale? Bueno, intuyo que hay una noticia grande que quiere, prefiere aplazar. Obvio. Obvio. Otro aspecto que hay en este momento mucha polémica, incertidumbre, más que todo es sobre la efectividad de las vacunas. Resulta que muchas personas soñábamos con que una vez llegada la vacuna, pues, y si uno está vacunado, esto ya acabó el problema, pero nos están diciendo que aunque las personas estén vacunadas y tengan las dos dosis, deben seguirse cuidando, deben ponerse el tapabocas, deben seguir en cuarentena, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan eficaces son estas vacunas? ¿Esto funciona o no funciona? ¿Debemos creer o no debemos creer? Y adicional a ese ruido, profesor, pues, hay el cuestionamiento, no soy la persona autorizada como para dar nombres, pero hay el cuestionamiento de un par de vacunas, pues, fundamentalmente, que ha generado muchas suspicacias, mucha incertidumbre y temor entre la población. ¿Qué nos puede decir de eso? Y, mire, le voy a contestar de la siguiente manera. Cuando salió la estructura química de la principal proteína del virus este que se llama SARS, síndrome de acute respiratory síndrome, ya, COV-2, ese es el virus, ya, ¿vale? COVID es la enfermedad, ya, COVID-19, la enfermedad, el virus, se llama SARS-CoV-2. ¿Qué sucedió? Eso salió en febrero 3 del año pasado. Inmediatamente las multinacionales farmacéuticas se lanzaron a sacar la vacuna con esa estructura química. Esa, punto. Pero resulta que a lo largo de este tiempo nos hemos enterado que hay 891 variantes, hoy que aniquillaron, 800, ¿verdad? ya vamos como en la 1021 ahora hasta hoy, pero establecidas, bien establecidas, 891, ¿ya? Es decir, nosotros consideramos que es una variante cuando hay más de 10 casos que tengan la misma característica química, ¿bien? Pero vamos como en la 1021 que tienen pues 1, 2, 3 casos de ese estilo. Entonces, ¿qué sucede? Imagínese usted lo que es producir vacunas contra, digamos, 800, digamos 900 para que me quede fácil, ¿sí? 900 variantes. Bueno, eso es una parte científica imposible, imposible de realizar. Entonces, estamos siendo vacunados con una, 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 absolutamente una sola variante. Tanto así que ya los grandes laboratorios como Pfizer, Moderna, están sacando variantes, están sacando vacunas contra la variante brasileña que la tenemos aquí en la puerta. No, ya está adentro, ¿vale? Y contra la variante británica. El mismo presidente, exacto, el mismo presidente de Pfizer, para responder su pregunta, el presidente de Pfizer, dijo hace una semana públicamente que se iba a necesitar una tercera dosis, una tercera dosis, un año después de haber comenzado las vacunaciones. Eso le responde la pregunta, la pregunta en esencia es que, pues, es decir, estas están brindando una protección limitada. Hasta el momento nos dicen, con una evidencia de tres meses, tres, tres, tres meses, nos dicen que funciona al noventa, noventa y cuatro, noventa y dos, sesenta, pero no nos dicen que tanto funciona, a los seis meses, a los ocho meses, al año. Pero Pfizer ya se adelantó, dijo que había que dar otra dosis, al año de hacer dosis, al año de haberse vacunado. Pero eso no es nada, es que esa es para la cepa de Wuhan, la cepa china, que fue con la cual se comenzaron las vacunaciones. Ahora hay que ver, a ver qué se hace con la cepa brasileña, para lo cual estas vacunas no funcionan. O contra la cepa de Suráfrica, contra la cual definitivamente no producen ningún tipo de protección. Y como le digo, hay cepas de California, cepas de México, cepas de Florida, cepas de Washington, cepas de Dinamarca, cepas de Dinamarca, entonces, cojan el tronco en la uña, como decimos nosotros los tolimenses. Bien. Bueno, y entonces, si tenemos un panorama tan complejo, a partir de las variantes, de las diversidades, cepas, y todavía el desarrollo de las vacunas, que lo veo, hasta donde entiendo, muy en pañales, todavía, es un proceso que hasta ahora está comenzando. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista preventivo? ¿Cuál es la mejor manera de prevenirse? Saquemos la vacuna y en la vida cotidiana, ¿cuál es la mejor manera que usted podría recomendar? Una cosa que es fundamental es el distanciamiento, es decir, aquella cuestión de, ¡eh, San Juan! Eso tenemos que aguardar para otras épocas. Nosotros, los tolimenses, porque tenemos que cuidarnos, ¿sí? ¿ya? Es decir, ahora, festividades colectivas, ninguna. Acaba de aparecer ayer, 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 yo vivo apuntado de esto todos los días, ¿ya? En la revista Lancet, la demostración que cuando usted se pone el tapabocas, usted protege contra las partículas que van en las góticas de saliva, los aerosoles, es que no, espérate, te corrijo, perdóname, esas son las microgóticas de saliva que van, ¿ya? Y que llegan y se caen por su peso a los dos metros y medio, eso es absolutamente perfecto, perfecto, es un sueño para mantenerse ahí, tapado, pero resulta, y ahora sí el aerosol, el aerosol es cuando el virus queda flotando en el aire, flotando, y queda flotando en el aire hasta 30 metros de distancia, 30, entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer un distanciamiento? Dos, ya, ventilación, como se dice, a porrones, y hierro, es decir, mantenga, así se pudra de frío, como nos pasa a nosotros aquí en el instituto, acabo de apagar el calentador, te lo cuento, ¿sí? esta vaina tiene que estar en aerosol, porque es un virus chiquitico, 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 esa vaina la levanta cualquier cosa, la lleva cualquier cosa, entonces, aquí en el instituto, mantenemos las ventanas y las puertas abiertas, así nos pudramos de frío, pero nos calentamos, pero las ventanas abiertas, primero, segundo, ¿ya? el sol, mucho sol, resulta que el sol rompe el material genético, por esencia, los rayos ultravioletas son la mejor manera de controlar los virus, el sol, eso, y como le digo, el distanciamiento, hasta cuando aparezca una vacuna que sea capaz de proteger contra todo eso, hay desarrollos para fármacos, pero de momento están en una etapa muy temprana desde el punto de ser experimentado, y yo tengo esperanza en eso relativamente rápido, es decir, a unos seis meses deben de estar ya algunos de ellos en el mercado, ¿sí? ¿ya? y eso sería, ¿cómo digo yo? funcional, fármacos, fármacos, recuérdese que las infecciones bacterianas, ¿ya? que se pasaban muchísimo tiempo, se controlaron con la penicilina, acuérdense, la penicilina fue la manera de controlar la mayoría de las infecciones bacterianas, hasta cuando los microbios muy listos aprendieron a mutar y utilizar la penicilina como gárgaras, realmente la utilizaban simplemente como digo yo, ya, como gárgaras, de manera pues de que mientras aparezca eso, vamos a tener que mantenernos un tiempo relativamente largo en distanciamientos, distanciamiento, eso es lo que nos toca y sol, bueno entonces me va a quedar lo siguiente, tapabocas, distanciamiento, ventilación, sol, hay otra cosa, que tanto funciona el alcohol, el vinagre, que hay que lavar las bolsas, que hay que de la compra, que lo que se consta en el supermercado, y es muy buenísimo, quiere que le diga por qué, el alcohol, este virus tiene una membrana, una membrana, que es de lípidos, o sea, grasa, ya, y entonces el alcohol rompe las grasas, eso es exactamente, el vinagre también, por lo que es ácido, me explico, pero no es como que usted va a tomar un momento tomando vinagre o empacándose una botella de vodka que tiene alcohol, no, tampoco, si ya, el alcohol es bueno para lavarse las manos, exactamente todo eso, pero, 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 pero tomado como lo hace alguna gente no, por ahí, vale, bien. Y profesor, y qué tal que el taparroja nos resulte un antiguo, bueno, yo me compraría completamente la fábrica de qué, de licores del Tolima, vale, así de sencillo, no, bueno, otra cosa que pregunta mucho la gente, las personas es si las madres lactantes le transmiten, le pueden transmitir el coronavirus al bebé, no, pero sí los anticuerpos, es decir, en este momento no se están vacunando embarazadas, ¿sí?, ya, porque no se sabe bien cómo funcionan, ya, esas vacunas en las embarazadas, hay unos estudios preliminares, ¿sí?, con unas pocas embarazadas, pocas no, como mil y pico ya de embarazadas, pero, obviamente, hay que tener control, lo que sí es cierto es que los anticuerpos que hay en el calostro y en la leche de las madres protegen a los niños, pero déjenme hablo aquí también, Guillermo, ya que usted hizo la pregunta, ¿ya?, resulta que la infectividad de este virus en los niños es bajísima, es por una razón muy sencilla, si me perdonan un segundo, por favor, contese que el sistema inmunitario de los niños está en explosión y eso alcanza un nivel más o menos a los 15 a 20 años de edad, por esa razón es que la infectividad es reflujo, no es coronavirus, ¿vale?, es reflujo que tengo un problema de reflujo gastrointestinal, ¿vale?, bueno, eso es quirúrgico, pero por la misma razón no me lo he mandado a hacer porque es aburrido, sí, bueno, entonces, sucede que el sistema inmunitario, esa es mi especialidad, inmunidad y vacunas, ¿ya?, el sistema inmunitario de los niños está explotando, pero brutalmente, eso sí, lo que pongan por delante lo mata, ¿vale?, hasta los 15, 20 años de edad, la naturaleza es sabia, es sabia, es sabia, sabía, sabía, de manera, pues, de que es esa la razón, por la cual, pues, es decir, uno ve, uno ve casi, casi, yo no digo que no existan, uno no ve casi niños infectados, ya, de manera, pues, de que es esa la razón, y las madres que hayan tenido o una buena vacuna o un buen sistema inmunitario o se hayan protegido contra el virus, ¿ya?, le transmiten a los niños en la leche esos anticuerpos y como la vía de infección es el tracto oro, oro, jaringeo, ¿ya?, los niños quedan realmente protegidos, ¿ya?, esa es la razón, ya. Bueno, ¿y qué tan cierto o si existe alguna relación entre lo que llaman la carga viral y si la persona adquirió el virus por la boca, la nariz o los ojos, ¿qué hay de cierto en esto? No se me van a reventar de la risa, ¿sí? El sitio donde más se reproduce el virus es a nivel del intestino delgado, del intestino delgado y la próstata, y la próstata. Entonces, imagínense usted que muchas, y esa es la razón por la cual muchas veces uno de los síntomas de la gente infectada con coronavirus es diarrea, diarrea. Ahora, en la pregunta que usted hace, el virus se reproduce también a nivel de las células aquí de la orofaringia. Entonces, por esa razón, es que la gente pierde el olfato y pierde el gusto cuando los infecta el coronavirus, pero también les da diarrea. Tanto así, además, como lo excretan en la materia fecal, lo secretan en la materia fecal, los úlzamen en la materia fecal, en Corea están haciendo no solamente el hisopado nasal sino el rectal también. Allá ellos, ¿no? No hay hacer que les quede gustando a algunos, ¿no? ¿Ya vale? Así de sencillo, ¿sí? Bueno. Bueno, profesor, un tema que puede ser un poco político, pero hay que hay que plantearlo. ¿Qué tan preparado está el sistema de salud de Colombia, el sistema público de salud para enfrentar estas pandemias? Usted me dice, va a venir, este es el Boy Scout, pero va a venir otra, y va a venir otra, y entonces, si uno piensa, y si estamos preparados, el Estado, la sociedad colombiana, tiene todos los dispositivos para encontrar este desafío tan enorme. y como digo yo, a las patadas nos tocó aprender, nos tocó aprender. Hoy en día... que no estamos preparados? No estábamos, no estábamos, y es decir, no obstante, hace 14 años, en una entrevista que tuve con Salud Hernández, le dije, oígame, Salud, mire, se va a venir esto, y yo pensé que iba a venir era del Amazonas, no de la China, porque como trabajé originalmente en Bolivia, ¿ya? y trabajé en Brasil, al otro lado de la frontera del río Madeira, que es justamente el que separa ahí Brasil de Bolivia, ahí trabajaba yo, y conocía yo cómo era el camello, y ahora trabajando en el Amazonas desde hace alrededor de 40 años, y brutos, aquí estamos metiéndonos en camisa de once varas, y advertí donde Salud, le dije, mire, bien, se nos van a venir unas pandemias, pero yo me esperaba era la del Amazonas, nunca me esperé, nunca me esperé, la de la China, la verdad que no, ¿ya? eso lo advertí, pero aquí como que la gente como que le entra por un lado las cosas y le sale por el otro, ¿no? ¿ya? prefiere más bien escuchar a aquellos que como que les endulzan el oído, ¿ya? a los gobernantes y pues obviamente la gente no se prepara, ¿no? ¿ya? eso es lo desgraciado, pero ya creo yo que a fuerza de, ¿qué le digo yo? de las circunstancias, ya estamos, yo no digo que totalmente, pero más o menos bien estructurados, tanto así que lo estamos viendo con este pico, con la tercera, con la tercera ola, ¿sí? que dicho sea de paso, Dios quiera que a mis paisanos si les ruego, les ruego, les ruego, no salgamos ahorita de festividades de San Juan, ya, no, nada en absoluto, y de vacaciones tampoco, porque se nos viene la cuarta, olvídese, esto más rebaja tiene una mía, ¿va a ver una cuarta pico y un quinto pico? ¿cuarta, un quinto, un sexto, ya, justamente, seguro que lo va a ver, Guillermo lo va a ver, mientras no mantengamos nosotros, estas condiciones que le digo, airamiento, iba a decir insolación, presposición al sol, ¿ya, ¿vale? Cosas así, distancias, ¿ya? Eso, ventilación, ventilación, aquí, la higiene, exactamente, todo eso, le cuento que la probabilidad, la probabilidad es altísima, Guillermo, mira, lo vimos ahorita, que en Semana Santa, estaba cantada, estaba cantada, es que eso sí, lo predijo todo mundo, absolutamente todo mundo, y esta otra cuarta también, donde no le pongamos atención, ya, vamos a tener una cuarta, mire la mortalidad, es que estamos teniendo, ayer tuvimos 465 muertos, bueno, vamos para los, también muertos, vamos para los, ya vamos a llegar a los 500, en este fin de semana, ¿ya? ahora bien, si usted mira, el número total, de castes muertos, que ya llevamos los 75 mil, ya vamos para los 80 mil, digamos que Colombia tiene, para que me quede fácil, la división, por favor, le ruego que esa, no en la cifra exacta, digamos que Colombia, tiene 40 millones de personas, y que tenemos 80 mil muertos, es una de cada 500 colombianos, nos estamos muriendo, punto, la paz es seria, punto, es seria, es seria, o le ponemos una broma, esto no es ninguna broma, o le ponemos cuidado a esto, o simplemente preparamos, para que seamos uno de los 500, punto, ya así de sencillito la historia, ya, bueno, y profesor, que conteste esto sin anestesia, yo prefiero, que me digan la verdad, y no que me maquillen, me la maquillen, y me vean diciendo, de a poquito se acuenta a gotas, eso no sucederá, eso que a mí me pidieron, que no dijera la verdad, ah, no, pero conmigo sirve, aquí entre tolimenses, no nos podemos decir mentiras, ¿para cuánto, ¿para cuánto tiempo va? ¿esta crisis? ¿esta crisis? ¿para cuánto tiempo va? No, no lo digo yo, es la comunidad científica universal, es la comunidad científica, universal, esto va a durar, de cinco a ocho años, de cinco a ocho años, dos mandatos presidenciales, hay que saber elegir, hay que saber elegir, sin lugar a dudas, ya, vale, dos mandatos, dos mandatos presidenciales, es decir, esos, esos son los científicos del mundo, estos no son cálculos míos, esos son los científicos del mundo, que están diciendo, por múltiples razones, Guillermo, ¿sí? mi cálculo, es que no va a durar más, que lo que induce la enfermedad, otros seis veces, ¿cuándo se va a adquirir, lo que se denomina inmunidad de rebaño? ¿cuándo? eso ya hay un cuestionamiento, bárbaro, sobre esas ideas, no por mí, el 70% y eso, eso, olvídese, olvídese de Manuel Alquín, Patarroyo, y piense en la comunidad científica mundial, hombre, que somos un mundo de gente, dedicado a esto, un mundo de gente, yo diría, que fácilmente, a nivel del mundo, dedicados al coronavirus, hay conmigo más de un millón de científicos, y a algunos se les ocurrirán, algunas ideas buenas, sin lugar a dudas, y ya, pero esto no es que diga Manuel Alquín, no, para que no me pongan en boca mía, como lo hace muchas veces la gente, ya cosas que no son ciertas, esto es la comunidad científica, cuando yo hablo muchas veces, Guillermo, ya, yo hablo en nombre de la comunidad científica, este es mi mundo, y hablo en nombre de ellos, y ellos lo aceptan, y lo creen, ya, habrá uno que es un imbécil por ahí, que diga boberías y babosadas, pero esos son de los que nunca jamás leen un artículo científico, ni nada, Guillermo, eso es lo que pasa siempre. ¿Y la inmunidad del rebaño, se consigue en qué momento del umbertal de vacunados? Guillermo, en teoría por encima del 70%, por encima, por encima, pero acuerdes, acuerdes, no habrá más de seis meses, no dura más de seis meses, al ritmo de vacunación que estamos teniendo, necesitamos, según esto, por lo menos 670 días más, de vacunación, no se han dado más de dos años. No me metes que el camisa de once varas, porque ya tengo suficiente, ¿vale? Ok, ¿vale? Bueno, pero yo estoy haciendo aquí mis cuentas, y son reflexiones que me hago muy personales, que obviamente hay que compartir con la audiencia, insisto, es mejor que nos digan la verdad. El año pasado ocurrió una cosa muy simpática. Yo recuerdo que después de que se decretaron las primeras semanas del confinamiento, la alcaldesa de Bogotá dijo, no, esto por lo menos hasta junio tiene que seguir la cuarentena. Casi la linchan. No, ¿cómo que hasta junio? Pues ya vamos a llegar a junio, pero el año siguiente. Es mejor que le digan a uno la verdad, por compleja y difícil que sea, y eso va a concientizar a las personas de la responsabilidad enorme que tienen. Me queda muy, muy claro el mensaje en específico para los tolimenses ahora con las festividades de San Juan y San Pedro. Un ruego que les hago yo como científico. No, nos expongamos. No, no, mire, uno puede celebrar San Pedro el día que le dé la gana por ahí dentro de cuatro o cinco años. Puede durar el fiesta el resto del año si quiere, pero ahora no es el momento. No es el momento. Eso un ruego que le hago yo a mis paisanos. Esas festividades congelemoslas un tiempo, pero no nos expongamos más. No nos expongamos más. El tolima en este momento está con las unidades de cuidado intensivo por encima del 90%. Por favor, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal después de un San Juan o un San Pedro? Ya, le garantizo que, es decir, tendríamos que exportar enfermos de COVID. Ya, vale. De manera que... Ya, le ruego. Eso se lo ruego yo a mis paisanos, de los cuales me siento muy orgulloso y que sé que son disciplinados y son bastante conscientes de las cosas. Sí, ya. Bueno, pues, soldado avisado no muere en guerra. Esa es la... Esa es la... Una pregunta que no me resisto a hacerla porque, aunque suene un poco a teoría conspirativa, pero... ¿Qué tanta influencia pueden tener entre sus detractores y las multinacionales? Todas. Déjenme, le digo todas. ¿Cómo será que a esta mujer animalista la financian todas? Todas, ¿sí? Fundaciones inglesas y norteamericanas. A ver, es que es muy sencillo, Guillermo. Nosotros vamos en contravía de lo que hacen las multinacionales. Vamos en contravía. ¿Ya? Porque estamos buscando un método que sea... Perdón. Universal. Nosotros estamos buscando eso. Perdóname esto. Repito que es el reflujo. ¿Vale? Entonces, resulta que, obvio, ¿dónde está el negocio de las multinacionales? Volver a la gente dependiente de sus productos. Guillermo, es sencillo. Ya nos dijeron que Moderna y Pfizer están produciendo, ya les dije, la vacuna contra la cepa brasileña y contra la cepa inglesa. ¿A qué no adivina qué es lo que nos van a vender dentro de un año? Pues otras dos variantes, o tres o cuatro, sí. Exacto, las que sean. Y eso es lo que han venido haciendo sistemáticamente cuando usted mira el virus de la influenza, o sea, el de la neipa. A uno le venden hoy la H1N1. Dentro de un año le venden la H5N4, al año siguiente le venden la H1N3. Ese es el producto. Yo tuve la oportunidad. Bueno, es un modelo farmacológico que tanto dinero les ha generado, ¿no? Las rentabilidades que se observan en las multinacionales farmacéuticas, pues es estremecedora. Ahí ya han publicado la rentabilidad de las principales farmacéuticas. Y dice uno, bueno, lástima que no haber heredado una farmacéutica o... Mire, Guillermo, le cuento. Es publicado por la principal revista científica, que es Nature. Las utilidades de Pfizer. Este año van a ser 32 mil millones de dólares. ¿A que no adivina cuánto es la reforma económica que está proponiendo este gobierno? ¿Ya? Ocho mil. Ocho mil. ¿Ya? Ocho mil millones de dólares. Mientras tanto, mientras tanto, ¿ya? Solo Pfizer. AstraZeneca. Son 12 mil millones de libras esterlinas. Eso es un negocio. Desgraciadamente, desgraciadamente caemos en eso. Y claro, ante el pánico masivo que tenemos todos, tenemos todos. Absolutamente todos. Porque esto no es un juego. Compramos cualquier cosa. Así como me decía mi propia familia. Me dijeron, nosotros nos vamos a vacunar. ¿Ya? Nos agarramos de ese 10%. ¿Me explico? Hay que aferrarse a un clavo ardiente. Claro, claro, claro. Ya, bien. Es eso. Bueno, mi querido profesor, usted es la generosidad encarnada, muy querido. Yo le agradezco inmensamente. Yo le agradezco inmensamente. No quiero abusar de su tiempo. Sé que es una persona ocupada. Pero también entiendo la generosidad y el cariño con que nos ha concedido esta entrevista. Algo, una pregunta final que me sugirió un querido amigo, también paisano, artista, y me dice, pregúntele al profesor Patarroyo si es verdad que tiene el virus del arte y el coleccionismo de arte y que colecciona arte. Y le cuento, ese es un íntimo amigo mío y es Opita, se llama Carlos Salas, ¿ya? Y lo adoro, le cuento, es uno de los grandes, mire, vea, aquí hay una cosa que es muy clara, Guillermo. Es decir, en esencia, uno puede ser tubular así, solamente mirar la ciencia, pero sí es más universal, tiene más oportunidad de aprender. Créanme que yo de los artistas aprendo un mundo, es más, le robo, que es distinto. Le robo no solamente su arte, sino sus ideas, también, ¿ya? Y eso es algo absolutamente real, ¿ya? En el Tolima tenemos, acuérdense, el viejo Aurelias Triana, acuérdense, Triana, el maestro Triana, ¿ya? Está también Darío Ortiz y también tú. Por ahí van los tiros, mi querido Manuel Eriki. El Darío Ortiz tiene... Darío, Darío me dice, pregúntele por el virus del arte y del coleccionismo de arte. Tiene uno de mis mejores retratos, que me lo hizo en Palmo León, le cuento, ¿sí? Ya hizo dos retratos y se quedó con uno. Yo ese uno se lo he querido comprar porque es uno de mis mejores retratos, ¿vale? Y es un artista. Bueno, pues vamos a pedirle que subastese el retrato que tiene y lo done para un fondo de desagradar las vacunas. Yo no sé cómo es el museo que Darío creó allá en Ibagué. Ya, la verdad, la verdad es... Es un gran museo, es un gran museo. Es un gran museo, buenísimo, buenísimo. Y ese le puso el... Desafortunadamente no lo valoramos en la dimensión que deberíamos valorarle. Pero te quiero contar, profesor, que nos hizo un regalo formidable con ocasión de los 160 años de creación del Tolima y 38 de la Fundación Segunda Expedición Botánica. Y en Mariquita tenemos en este momento por cuenta, gracias al Museo de Arte del Tolima y a Darío Ortiz, tres exposiciones de pintura, dos de pintura y uno de escultura, una de escultura. Y es una experiencia formidable poder deleitarnos con el arte. Y vamos a seguir en este mismo plano por diferentes ciudades del Tolima. Lo vamos a invitar, mi querido profesor, a que en el momento en que sea posible, usted nos deleite con una conferencia dentro de lo que hemos denominado en la Fundación Segunda Expedición Botánica, la Cátedra Mutis. Desde ya lo invito. Se daba un gusto y un honor y seguro de estar compartiendo ahí, no solamente contigo y con mis paisanos tolimenses. Todo es a un nivel sencillo. Darío, perdón, Guillermo, fíjate tú, cómo las cosas se pueden explicar sin utilizar un lenguaje de esos absolutamente obtuso y algunas veces alambicado. No, nada. Pero hay una cosa que sí quiero yo recalcar con respecto a lo que acabamos de hablar de Darío Ortiz. Yo ruego a mis paisanos un apoyo enormemente grande a esa idea de Darío, que es ese museo allá. Porque es un museo espectacular. Yo lo conozco y he estado allá varias veces. Pero es que resulta que nosotros no tenemos por qué quedarnos exclusivamente en la música. Nosotros tenemos que seguir por la parte de las artes y de las letras. Eso es lo que constituye la cultura. Y las bases de la cultura son las artes, las letras y las ciencias. Esas son las bases de la cultura. Y eso es lo que inferencia a un pueblo de otro. A una nación. Cultura, sin lugar a dudas. Cultura. De manera buena que yo sí les pido sinceramente que, hombre, que apoyemos el Museo de Darío. Para culminar, quiero decir muy agradecido, Guillermo, por esta invitación. Le he pasado reto. Le he pasado espectacular. Pero a mis paisanos les ruego, por favor, por favor, aplacemos las festividades un tiempo. Aplacemos las vacaciones, los contactos y todas esas cosas un tiempo. Y mantengan estas sugerencias muy respetuosas que les hice. Sí, ya. Lavado de manos, tapabocas, distancia. Estas recomendaciones vienen muy bien. Yo creo que nos ayudan muchísimo. Le reitero mi gratitud personal y la del periódico, mi querido Manuel Elquín, por este espacio, esta generosidad. Y lo vamos a estar molestando porque necesitamos luces en esta noche tan oscura. Y creo que usted nos ayuda a caminar en este periodo de tanta oscuridad que estamos viviendo. De manera que nuevamente gracias, un abrazo. Y esperamos que la audiencia pueda deleitarse, incluso, vale el término, con esta entrevista. Guillermo, valga la pena decir justamente, esta entrevista fue posible gracias a mi hermano Hugo, a quien tú apoyas enormemente. Con Hugo, perdóname, ya tengo dos deudas de gratitud. Por el interno le cuento cuál es la otra. Está bien, eso fue, gracias a Hugo, gracias obviamente a ustedes. Y sin lugar a duda, no hubiera sido posible sin la intervención de él. Ya sabes como te dije, ya, que tengo muchas limitaciones autoimpuestas de dar entrevistas. Sí, ya, y una de ellas que me honra y me alegra mucho, es haber sido entrevistado por ti. Un gusto muy grande, Guillermo. ¿Ya? Gracias, Donor, un gran abrazo. Fuerte para ti y para todos queridos amigos. Gracias.